La convocatoria fue bien específica, está focalizada en el español como lengua extranjera, que es una temática que históricamente la facultad viene trabajando, no sólo a través de su participación en el consorcio interuniversitario del español, sino también en lo que tiene que ver con la investigación formal, el desarrollo de algunas becas de investigación, de algunos proyectos. La convocatoria que propone el Ministerio de Ciencia y Técnica tiene que ver con la realización durante 2019 del Congreso de la Lengua Española, que va a tener lugar en Córdoba. Ya ha existido una presentación del evento por parte de autoridades, no sólo de la universidad, sino también del gobierno de la provincia de Córdoba. El Ministerio ha creído oportuno revalorizar, celebramos esto porque realmente es un dato que habla muy bien del gobierno en términos de posicionamientos políticos-lingüísticos. La convocatoria, de alguna manera, tiene que ver con reivindicar la variedad local del español, de alguna manera el español de Córdoba, ¿no? Y hace foco, de alguna manera, en distintas regiones de la provincia de Córdoba en las particularidades que tiene el uso de la lengua en estos lugares. Para nuestro caso, nosotros elevamos una propuesta que tiene que ver con el relevamiento del sustrato sociocultural del español en la región sudoeste de la provincia de Córdoba. Para ello, nos vamos a valer del tratamiento de este tema, del tema de las variedades lingüísticas, que tiene tratamiento generalmente en la escuela secundaria, en cuarto, quinto y sexto año. Vamos a ver un poco qué es lo que está presente en la bibliografía en relación con el uso del español en Córdoba. Vamos a desarrollar algún trabajo de campo para confirmar estos conocimientos y relevar conocimientos nuevos. Y el gran desafío es tratar de generar unidades didácticas para ser integradas en el nivel secundario, a la vez que también todo el componente sociocultural va a ser integrado en nuestra propuesta de formación en los procesos de español para extranjeros, que de alguna manera coordinamos desde la universidad y que tienen que ver con un contexto más generalizado, que es el de internacionalización. En algún punto también es importante decir que el consorcio interuniversitario del español sea integrado al CIM, al Consejo Interuniversitario Nacional, con lo cual la temática del español para extranjeros va ganando terreno también en términos estructurales o de la macro institución, ya no sólo de las universidades, sino del Consejo Interuniversitario Nacional, de lo que puede ser el posicionamiento del Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias, y por supuesto también en algún punto en la macro discusión sobre la internacionalización de la educación superior. CC por Antarctica Films Argentina